¿Qué rollo raza? ¿Cómo está? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé a qué nos estén viendo, pero queremos darle la bienvenida a esta nueva sección que estamos comenzando el día de hoy. Señoras y señores, hoy, bueno, hoy no es siete, hoy no es diez de diciembre, pero estamos grabando el programa, ustedes lo van a ver el diez de diciembre, tenemos un invitado especial, amigos y amigas, comenzamos con la sección de platicando entre guapangueros. Amigos, nuestro invitado especial es maestro de secundaria, es maestro de danza folclórica, futuro maestro de la normal, este canijo va a ser maestro del ITMA, campeón nacional de guapango, stripper, sex symbol, señoras y señores, con ustedes, Daniel Holguín, bienvenido, compadre. Amigos, aplausos, aplausos, eso, aplausos. Gracias, gracias, man, por la invitación, primero que nada, este, un gusto poder estar compartiendo con ustedes, este, con los que nos están viendo y contigo, un poquito sobre mi trayectoria y, y mi vida, pues, artística y profesional. Qué chulada, ¿verdad? De verdad, qué bueno que tuviste el tiempo de venir, sabes que estamos, vivimos muy lejos, este, yo estoy en San Juan del Río, él vive en Monterrey, hizo un viaje especial para esta entrevista, así que valórenlo, rasé, valórenlo porque viene con todo. Sí, llegué tarde por, por el vuelo. Sí, es que hay mucho tráfico, hay mucho tráfico en el aire y se pone cabrón, pero mira, bienvenido. Gracias. Eres el primero y estamos bien contentos de que estés con nosotros, somos un gran equipo de trabajo, si, si viste, una alarma de un carro sonando. Este, que es el tuyo, no es el tuyo, así que, no importa, que suenen las alarmas, es parte del rollo, que estamos en vivo. Queremos darte la bienvenida, Dani, y vamos a empezar, queremos platicar contigo de tu carrera artística, medio del guapango, vamos a platicar, este, folclor guapango, de tu vida personal, cómo iniciaste en todo esto, platícame, miren, me voy a ver muy ruco, amigos, me voy a ver muy ruco, pero yo conozco a Dani desde antes que naciera, señores, señores, yo veía a su mamá con su pancita, y era un niño castroso y chillón y todo, pero vean, OREJÓN, 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 tenías todo eso, pero estaba excelente, mira, carnal, pero mira, es bien bonito porque hoy, este, dos chavos platicamos, dos chavos, dos jovenazos, güey, y este, no, me da, te das la oportunidad de venir y poder cotorrear, de verdad, muchas gracias, te invitamos no solamente porque eres nuestro camarada, nuestro amigo, sino porque ha sobresalido bastante en, en esto del guapango, platícanos, a ver, empieza a platicarnos, háblanos de ti, dice la canción. Ok, este, bueno, pues, inicié en este ámbito folclórico a la edad de cuatro años, más o menos cuatro o cinco, pues, mi padre, el profe de Toño, Guillermo Holguín, un saludo, pa, y a mi mamá, otro saludo, la mamá es a Gloria Márquez, ellos, pues, mi papá es guapanguero de corazón, venimos de descendencia hidalguense, mis abuelos de Jacala, este, y bueno, pues, ellos fueron los que me inculcaron este bello arte por el guapango, y luego, pues, ya por el folclor, este, inicié, pues, obviamente, como bailarín en la compañía de danza folclórica, me sé Gualtini Totiani, de San Juan del Río, este, y actualmente soy maestro de, de la misma, y, y también bailarín, este, todavía sigo bailando, bueno, pues, en el ámbito guapanguero, eh, primero inicié con el estilo, pues, queretano, con, mi primer pareja fue mi prima, Aide, este, ya de ahí, pues, tuve otras parejas, después de ahí me cambié al estilo potosino, donde ahí pude obtener, este, varios triunfos, uno de los más importantes, final de amoles, en el año dos mil diez, campeón absoluto, con mi pareja de ese entonces, el cual nos, fuimos, fuimos preparados por, por el maestro Carlos Miguel, y, este, de ahí me pasé al, al estilo veracruzano, igual en juvenil, en infantil y en juvenil, gané campeón de estilo en San Joaquín, Tamazún Chale, este, Jacala, eh, Pinal, y ya que pasé a la categoría juvenil, seguí con el estilo veracruzano, donde tuve, pues, varias parejas, mi primer pareja de, de Veracruz, y con la que gané en, en Potosino, fue esta Perla, Perla Martínez. No, 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 fuera nada. Este, y, bueno, pues, obviamente de la mano siempre con mis papás, que fueron mis maestros, y bailé con, con mi pareja Diana, eh, bailé el estilo Tamaulipeco, eh, hidalguense en uno que otro concurso, y Potosino, con ello obtuve. A ver, Dani, te voy a interrumpir, Dani, tantito, pero platícanos cómo nace, no, no te pongas nervioso, compadre, cómo nace ese gusto, o sea, yo me acuerdo que de chiquito, en tu casa siempre había danza, había bailarines, había, había todo, y siempre te atrajo el, el rollo. Yo te veo ensayar ahora, y ensayas como loco, cabrón, te das un chingo de horas, y le pegas bien fuerte, pero platícame, ¿cómo empezó? O sea, ¿si recuerdas cómo fue el principio del rollo del pedo? ¿Cómo fue que dijiste? ¿Sabes qué? Este, yo quiero bailar, yo quiero ser bailarín. Pues, sí, sí me recuerdo, o sea, yo siempre me emocionaba, porque veía, pues creo que era tu generación, me tocó. Jóvenes, unos jovenazos. Ajá, unos jovenazos, que siempre estaban como, llegaban a la casa, porque pues ensayaban ahí en la casa, este, yo veía que entraban y salían, que llegaban con sus botas, que mi papá con la música, con sus cassettes, este, las coreografías, y, y yo me acuerdo que en todos los ensayos no ensayaba, pero estaba ahí viéndolos, y siempre quería bailar con el grupo grande, pero mi papá no me decía, no, espérate. Entonces, fue así como que, pues yo solito me emocionaba, me, mi día era así como de, ah, hoy va a haber danza, aunque no bailara, pero pues porque iba a estar como en el ambiente del guapango, del folclor, con ustedes, con Liz, con Chave, con todas ellas. Sí, no, no, a ellas no las conocemos, a ellas, este, son personas que no recordamos realmente, pero, este, si están viendo esto, saludos especiales, con todo cariño para ustedes, de verdad. Pero, oye, te iba a preguntar, Dani, este, ¿qué es? Bueno, te voy a preguntar, a mí me saca onda, bueno, me saca onda, pero me agrada mucho ver cómo conectas con tu carnala. Un saludo para la Cache, Naye. Ah, bueno. Te queremos mucho. Saludos. Apenas iba a hablar de ella, de mi última pareja actual. Eh, bueno, mira, yo me brinco porque es raro, o sea, eres el hermanito, pero al bailar se ven, de neta, se ven como si fueran una pareja, pareja, o sea, platícame qué rollo, es fácil, dos cosas, hermano, cómo fue y es fácil bailar con tu hermana, güey, la neta. La número uno, siempre, toda mi vida he sido fan de, de Naye, desde, igual que desde que estaba niño, yo la veía ensayar con, con su maestro, con Carlos, que hasta las tres de la mañana, ahí en el patio de mi casa, o se iba a cien ensayos, y yo la admiro tanto por, porque me, desde, desde niño, desde que bailaba, me emocionaba mucho verla bailar, y yo decía, ay, Diosito, ojalá algún día yo pueda estar bailando con ella, estar, este, compartiendo la misma pasión juntos, ya así como pareja, y fue así que, perdón, que me emociona, me emociona mucho ver a mi, a mi hermana, y, y siempre le pedí a Dios que, que, ojalá pudiera yo algún día bailar con ella, y, y pues se me concedió, es, si es fácil bailar con mi hermana, como todas las parejas de Guapango, tenemos como nuestros problemas, pero, siempre, antes de ser pareja de Guapango, somos hermanos, obviamente, ya en el escenario, cada quien trabaja, y en los ensayos, somos parejas de Guapango, y los dos nos exigimos, pero, nunca ha habido así como enojos tan fuertes, de que, no te sale esto, o no me sale esto, así, no, siento que, que conectamos perfectamente, no nada más en el Guapango, sino, ahorita me di cuenta de en Folclore Espectáculo, este, que teníamos que montar en dos días un baile, los dos las sacábamos, ensayábamos, y todo, y como que siento que estamos en la misma línea, o sea, los dos queremos algo, y estamos, pues, trabajando para ello. Mira, Dani, te pregunto, ¿por qué? Por lo mismo que me estás diciendo, que como hermano, pues, como hermano, luego tienes pinches pedos más fuertes que como con un amigo, o sea, porque es tu hermano, como que con más confianza vientes el chingadazo, y yo los he visto a los dos, los dos son bien exigentes, güey, o sea, por lo regular, siempre haber, debe haber un balance, donde hay alguien que jala, y otro que es jalado. No, 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 aquí. Los dos jalan. Los dos, los dos. Y hay, o sea, los roces han estado cabrones, ¿no? Sí, porque ella no se deja, y yo tampoco me dejo. No, no, manches, no, tenlo cuidado con eso. Sí, o sea, sí discutimos y todo, pero, pero nunca va más allá, o sea, nadie me exige, y yo le exijo, y, y pues, creo que eso ha, ha funcionado en nosotros. Fíjate que ahorita que comentaste lo de los eventos folclóricos de, ahorita de cuarentena que ha habido en las redes sociales, hubo un tiempo, cabrón, que yo los veía en todos, en todos lados, hasta en el periódico local estaban estos cabrones, en todos lados, y, y está chido, o sea, eh, eh, el ver que están sobresaliendo en todos lados, en diferentes tipos de baile, en, hasta en, fuiste campeón duranguense en el dos mil, ¿qué, compadre? Dos mil dieciséis, dos mil dieciséis, siete, campeón duranguense, claro que sí, recuerdo bien, me recuerdo bien, fuiste este bailarín de Capaz. Ajá. Medio año, ¿no? Medio año, estuve ahí trabajando en una gira, Europa. Europa, con Capaz de la Sierra, inolvidable, inolvidable. Oye, no, pero en serio, este, bien padre verte, verlos en todos lados, y, y no nomás verlos, güey, porque te puedo decir, yo puedo publicar mi foto en todos lados, sino ver de campeón en primer lugar en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, en tal concurso, en tal página, y, este, y compitiendo con gente bien cabrona, güey, o sea, neta, yo veía vatos que ya van a, a la final, porque uno, uno no baila, pero es metiche y está viendo todo lo que le gusta, y, y neta, güey, este, bien rifados. ¿Cómo? ¿Qué concurso fue donde hacían como, como, como tipo película, el rollo? Ah, folclore espectáculo. Güey, ese estuvo con madre, este, este, con la colaboración de los Mese Waltin, de, de Sara, de Sara, Sara, Sara Rifa. Sara, te mandamos un beso, a donde quieras, un beso. De verdad, este, bien chido el trabajo que hicieron, güey, este, yo seguía mucho la historia de Sonia, 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 Deja el celular, güey, tantito, tantito. Estuvimos viendo, estaba viendo, y de ahí me enteraba cómo estaban haciendo, bien chingón, muchas felicidades, este, estuvo con madre, digo, qué, qué bonito, y qué bueno, y qué orgullo, güey, que mis amigos, mis amigos estén sobresaliendo y estén en todos lados, neta. Muchas gracias, man. Bien bonito. Y ahora, carnal, regresando a lo de los guapangos, güey, quiero que nos comentes, güey, qué concurso de guapango que has ganado ha sido el más significativo, que has ganado o que has perdido, güey, el más significativo para ti, que digas, no mames, nunca se va a olvidar. Ah, de, nunca, nunca, nunca va a ser Pinal, con Naye, en dos mil diecinueve, el año pasado, que ganamos campeón de campeones, fue un concurso muy reñido, desde que estábamos, me acuerdo, en las inscripciones, Naye y yo nos volteábamos a ver y decíamos, no, Dani, ahora sí están llegando los más fuertes, o sea, porque veíamos que parejas. Pero en Potos, hablando de la competencia en Potosino. Ajá, en Potosino y ya, y en general, o sea, veíamos que venían parejas que no. A ver, coméntanos, ¿qué parejas? Tú dijiste, verde, llegaron estos güeyes, llegaron esos quiénes. Entonces, por ejemplo, estaban de San Luis, obviamente, pues, todas las parejas están súper duras, no habíamos visto a la maestra Loreli, bailó, por ejemplo, a Nailanda, estaba de Veracruzana, estaba Tere Montelongo y David Cázares, bailando Tamaulipas. Otros pinches pesaditos, ¿verdad? Sí, con mucho respeto y saludos. Bueno, pues, fue así, no me acuerdo la verdad tantos, pero sí eran parejas que ya no habíamos visto en los concursos. Y ya cuando estaban ahí en las inscripciones que vimos llegar y todo, decíamos, no manches, Naye, va a estar muy... Oye, Dani, y en la final, güey, ya que estabas en la final, ya que bailaron, dijiste, híjole, va a estos güeyes o voy a nosotros en la final de campeón de campeones. ¿Quiénes eran que tú dijiste? Híjole, se la llevan ellos o se me lo llevo yo. Ah, bueno, vi, pues, me estoy acordando de las parejas que había porque yo ni me acuerdo, estaba, por ejemplo, en Tamaulipas estaba el pecero con su novia, Lorena, y en Veracruz está Fernanda con Alfredo. Y ellos, pues, obviamente son parejas fuertes que sí dominan también, pues, los cinco estilos. Híjole, estuvo, cabrón, pero qué chido, ¿eh? Qué chido. Qué bueno, y a ver, ¿y cuál es el concurso que, digamos que por tristeza, enojo, decepción, digas, nunca se va a olvidar de esa pinche experiencia, ojete, horrible? Ah, Orizabita. ¿Por qué? Saludos al pay, pay. Pon atención, cabrón, pon atención, hermano. Fue Orizabita porque, este, esa vez me acuerdo que subimos a un desempate, no me acuerdo la pareja, no, no me acuerdo, voy a decir, no, qué tal si me equivoco. Pero me acuerdo que Naya estaba dormida, siempre se duerme, entonces la desperté y le dije, Naya, vamos. Y yo siempre le digo en los concursos, no te duermas, o sea, estamos aquí en el concurso, pero ella, pues, es bien dormir, Lorena, ¿no? Y le vale. Entonces subimos a bailar, acepto a la Naya. Subimos a bailar y yo le dije, ahí, pero ella, o sea, como hasta traer los ojos rojos, me entendió que, o sea, como que sigue o algo así, y siguió zapateando y yo rematé. Y era el primer fandango. Y no, o sea, estaba le diciendo, Ayili, o sea, hasta bailando le decía, ¿por qué? O sea, yo sonriendo así. Sí, ya todo estresado, ¿no? Y bajé y nos enojamos, nos gritamos, y el chiste es de que, esa vez sí, o sea, sí, no le grité, pero sí me saqué todo lo que tenía porque dije, Naya, es un desempate, este. Sí, güey, de ahí dependía, ganar o no ganar. Y desde ahí me arrepiento mucho, o sea, porque, por el enojo y todo, porque hasta hice mi berrinche, lo acepto. Berrinchudo el chamaco. Pero de ahí aprendí que dije, ok, bueno, si no quieres que se duerma, pues, vámonos a caminar o algo. Pues, inyectale algo, ¿no? Podrá de tomar algo raro. La droga. Medícala y no se va a dormir. Así que, es la solución, Naya, yo tengo unas cosas que te voy a dar, compadre, para que no se duerma. Va a estar activísima. Ese día y dos más, pero no te preocupes, hermano. Barry va bailando, te lo juro. Sí, ya, de ahí aprendí, dije, bueno, no, ya, este, ¿a qué gano haciendo esos corajes, no? Y ya, este, fue el único que me acuerdo, o sea, que nunca se nos miraron los dos, que nos enojamos, y ya, desde antes de los resultados, ya, yo ya estaba cambiado y ya con mi maleta ya bien enojado para irme. ¡Panchero! Sí. ¡Panchero! Eso estaba. Y también ahí en Orizabita, con Diana, cuando bailé a Tamaulipas, nos equivocamos, no, bueno, no nos equivocamos, entramos bien, pero yo pensaba que habíamos entrado mal en un torre que son, y bajé bien enojado, me acuerdo, y le dije a Diana, es que cómo entramos, y no sé qué, y ándale, quedaron los campeones de estilo y ganamos. Me quedé bueno que seas, que seas mi totero y que seas más. ¿Pediste disculpas? Sí, obviamente hablé con Diana y le dije, perdóname, porque ya estábamos bien enojados, y ya, obviamente Diana. Estaban enojados, pues sí, pues tú llegas con tu pancho y agredir a los locos, ¿ah? Oye, qué chido, qué chido. ¿Alguna otra experiencia, compadre? Así, triste. Triste. Bueno, así. No, nada más esas, hasta ahorita. Sí, nada más. A ver, Dani, quiero preguntar, tengo la duda, ahora sí, ¿cuál es el punto de vista de un bailarín hacia los bailarines? A ver, Dani, del estilo potosino, si no eres tú, güey, ¿cuál es el que tiene que ganar? Así, así, cuál, que diga, ¿sabes qué? A mí me gusta este güey, tal vez me llevo, no me llevo con él, pero es un güey, es un chingón. Bueno, pues, obviamente todos siempre queremos ganar, pero obviamente también reconozco y yo reconocemos que hay muchos exponentes del estilo potosino muy buenos, entre ellos, este, está, pues, a mí me encantó la pareja, la mancuerna que hicieron ahorita en Jacala 2020, Yuli y este Hugo. Huguito, saludazos, Huguito. Saludos, siento que son una pareja muy completa que se les ve, no sé, o sea, a mí me transmitieron mucho y me gustaron mucho y le dije a nadie, este, obviamente queremos ganar, pero si no ganan, estamos contentos con que ellos puedan ser los campeones. También Mónica, este, y Daniel, Arianna, me gusta mucho su suporte, su energía que tiene, se ve muy, muy bonita bailando con, junto con Daniel, y este, estoy haciendo memoria, y ya, esas, esas parejas me, me agrada cómo traen el estilo, el zapateado, la fuerza, la química que se ve en ellos, me, me gusta mucho, y, y bueno, pues, obviamente todos son buenos. Sí, Dani, sí, güey, todos son buenos. Sí. Y no importa ganar, sino en la competencia, no es cierto, güey, la verdad, no es cierto, no, no es cierto, Dani. Te quiero preguntar otra cosa del estilo potosino, yo no sé del estilo potosino, la verdad, yo sé lo básico, compadre, pero me gusta ver todos los argüentes, ¿no? Y veo, veo qué comenta la gente, qué pone, qué no. Hay un asunto que me llama mucho la atención, y quiero escuchar tu punto de vista como bailarín y como conocedor. Sí, gente, si me entiendes, este, el profe Duzano, este, tiene un estilo, el contratiempo, que lo defiende a capa de espada, y está muy chingón, yo, yo respeto y admiro mucho eso. Pero tú como bailarín, que bailas un estilo distinto a él, bueno, ¿cómo se dirá? Un zapateado distinto a él, un ritmo distinto. ¿qué opinas de lo que defiende el profe Nustano? O sea, no de lo que defiende él como persona, sino del estilo del contratiempo, que no hay muchos bailarines, muchos que van con este estilo o sea, con esos tiempos ¿por qué tú crees que que tiene que estar, que tiene que seguir que tiene que quedarse ¿qué piensas? ¿tú como bailarín del estilo potosino, qué piensas, güey? o sea, ¿qué piensas del contratiempo que es bien controversial, güey? O sea, yo he visto o sea, tanta gente que comenta y que responde y que se molesta, ¿por qué? porque cada quien defiende su idea, ¿no? o sea, y respetable, y cada quien que tiene una idea, defiéndale y hasta el fondo hasta el tope. Sí, es que es precisamente eso cada quien respeta y defiende, obviamente, pues lo que baila y yo igual admiro y respeto mucho al maestro Nustano pero sí siento que obviamente en este mundo guapanguero, existen muchos estilos, no todas las parejas pueden bailar anacrúsico, a ritmo o a contratiempo, cada quien baila como le gusta, como le enseñaron y siento que, o sea, el contratiempo es un estilo bien, me gusta pero en lo personal, pues obviamente yo no lo bailaría ahorita en la actualidad porque me gusta más el anacrúsico pero eso no es de que discrimine o que diga que, o sea, vale menos vale más En exclusivo, amigos y amigas Daniel Olguindis no, no es cierto No, no es cierto No, no es cierto No, no es cierto y obviamente pues en el medio guapanguero que se dé más eso de respetar si está bien si está mal pues tú nada más trabaja en lo que quieras lograr con tu pareja con tus hijos con tus alumnos con lo que sea pero siempre y cuando respetes Este cabrón va para presidente municipal del siguiente de las elecciones de San Juan del Río no me quiero que sepan eso ¿eh? ¿no? De verdad no sabía si llorar si abrazarte, güey si soltaron unas palomas blancas güey no sabía qué hacer la verdad pero qué chido qué chido de verdad mandamos un saludo especial a toda la raza de San Luis al profesor Lustano de verdad qué piernas, profesor qué pinches piernas, profesor y si hablamos de las nalgas profesor con todo respeto qué chulada de cabrón un abrazo, profe ahí estamos al pendiente y a ver cuándo se viene a cotorrar acá con nosotros una vez nomás se viene en líquida para enseñar a la gente salud, profe un abrazo especial oye Dani vamos a pasar ahora sí y vamos a dejar un poquito la formalidad que te parece vamos a platicar un poquito más de cotorreo y queremos saber queremos saber que nos comentes quién fue o bueno que te acuerdes quién era tu amor platónico dentro del guapango así que decías no manches a que decías así me la doy así güey así así güey no, era un niño cuando pensó o sea ¿qué? ¿a un niño? no, era un niño o sea estaba bebé era un niño cuando pues obviamente bueno vamos a hablar del amor platónico y después ya más grandito decías no mames no, no, no ahí donde está y como está vamos a ver cuando era niño ¿quién era tu amor platónico? decías no mames está hermosa ¿quién? tenía dos me acuerdo ¿quién? está Lupita Miranda no manches Lupita saludos Lupita te amaba es muy amiga mía ¿era tu amor platónico o era la que decías donde esté y como esté? no, era como mi amor platónico ah ok ok y la otra era esta Fanny de Veracruz Fanny Prianti ajá saludos a Fanny saludos a Lupita vean eran amores platónicos de este pinche Dani me acuerdo que hasta les mandaba mensajes te quiero y así pero tenía como 10 años creo que romántico ¿te llevan muchos años ellas? no, no sé cuántos tengo Lupita Fanny tiene como 20 no, no sé no, no sé yo no sé pero pues más de 10 no creo oye ahora vamos a ya está no grandecito vamos a hacer mira aquí nadie va a ver esto es para ti para mí nada más en confianza ¿cuál es la guapanera que la ves y dices no manches como esté donde sé a lo que le sé para lo que le huela sobre no, eso no, no, no eso no lo puedo decir no, no o sea todos se valen todos tenemos una morra que dices ay no manches neta no, no ay Daniel por favor Daniel no, es que no no puedo decir no, la verdad no danos una pista ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? bien nervioso a ver dinos hombre dinos una clavecita para que la gente sepa ¿qué tal si ya te está viendo y es el momento que decir pues ven y tómame tal vez es el momento Dani, ¿no? no, no, no no puedo decir aquí el público hermano no me exhibas no me exhibas bueno, no quiere fíjense no quiere no quiere el padrino del blog no quiere aquí el patrocinador oficial M&M's muchas gracias aquí el señor Thanos navideño que nos cuida nos protege vamos a seguir con la plática compadre muchas gracias al staff técnico de este este hermoso programa ahí lo vamos a tomar una foto y se la vamos a mandar parece que arrastraron la amistad pero pero con todas las ganas y el corazón está aquí con nosotros te iba a preguntar Dani a ver antes de cerrar algún mensaje como bailarín para todos los bailarines que vienen atrás yo he escuchado muchos morros que te admiran mucho o sea que dicen baila bien padre le pega bien duro y es bien bonito o sea tú que le puedes decir a todos esos morros que van empezando que van en el camino y que ven una final o un campeonato lo ven muy lejos que les puedes decir que nunca se den por vencidos por lo que quieran lograr que siempre trabajen en ello que se propongan una meta de yo quiero llegar a esto yo quiero hacer esto y si ustedes son consistentes en lo que hacen si tienen mucho amor y pasión lo van a poder lograr también que se acerquen a los a los grandes a sus ejemplos para que puedan ser algún día no como ellos sino sino o bueno si como ellos pero obviamente con tu estilo acérquense a los grandes y serán personas grandes eso es lo que yo les digo y siempre mucho amor y pasión transmitan todo lo que sienten a la gente a la gente que los ve eso eso es lo para mí es lo más importante ok Dani mira ya nos vamos a despedir nomás queremos hacerte unas preguntitas para despedir todo este rollo la primera pregunta son 10 preguntitas menos de 10 las que no saben que te parece Dani a ver Dani quiero que tú nos digas tu punto de vista ahora como hombre compadre donde están las mujeres más bonitas del medio guapanguero número uno en Querétaro bueno si en Querétaro Querétaro Tamaulipas y Veracruz yo creo ok está quedando bien ahí con la gente para que la anote nada más mi compadre Dani que música escuchas aparte del folclore compadre pues de todo un poco menos rock eso no como que no de todo un poco Dani otra cosa te iba a preguntar que hobby tienes aparte de la danza aparte de la danza pues he estado tomando muchos deportes natación básquet antes jugaba fútbol pero no no soy tan tan bueno o sea no se me da no tengo tanta la habilidad para los deportes pero si me gustan ok que bueno el querer es poder siempre es querer poder Dani por último que como ves todo este rollo de los concursos virtuales hermano ok que puedes decir que te parecido pues ahorita debido a la situación por la que vivimos considero que está bien si es un poco de estrés porque cuesta más trabajo porque pues obviamente es un video no debe haber errores entonces en un concurso presencial pues nada más te subes bailas y te equivocaste pues pues ya te equivocaste no pero aquí si tienes que estar grabando y ya di la vuelta mal ya te equivocaste en esto vuelve a grabar y pues ahorita como no nada más grabamos mi hermana y yo tenemos que grabar a las parejas del grupo este si luego se entra en un estrés de que ay tenemos que grabar de aquí a acá un día para iniciamos a las ocho de la mañana terminamos a las ocho de la noche así grabando a todas las parejas pero pues nos gusta y lo hacemos de todo corazón que chido mi Dani mira Dani este vamos a despedirnos hermano quiero agradecerte por ser el padrino de esta sección y qué bueno que viniste nos debe la pregunta de a quién a quién te recetabas compadre ya me dijo ahí lo que yo les digo pero no es cierto este Dani muchas gracias hermano esperamos tenerte otra vez de nuevo aquí para Chaco Torreo que venga tu carnala que venga tu gente que venga el grupo a ver qué podemos hacer y Dani muchísimas gracias sigan a Dani en las redes sociales estás como como en Facebook como Daniel OM con mayúsculas OM y en Instagram como Daniel Olguin 98 es el vato sin playera para que vean a ella ok raza pues muchísimas gracias soy su amigo Man Andrade en compañía de buen Dani Olguin esta es la sección platicando entre guapagueros muchas gracias raza síganos nos mandamos un beso los queremos bye hasta luego